Hostiles entrando a la guerra Hostiles entrando a la guerra Hostiles, brazos de la guerra ¿Están ayudando? Hostiles entrando a la guerra ¿Están disparando a la guerra? Hostiles entrando a la guerra ¡Soldado enemigo cero! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Solidio enemigo activo! ¡Fuerte y claro! ¡Pájaro en camino para recolectar el efectivo! ¡Gracias por ver el video!